Sí, lo habéis visto bien. Tras haber rumores de que hay una investigación sobre Binance, en los últimos días hemos visto que grandes figuras de dentro de Binance saltarían de la empresa, huirían de esta empresa por posible temor a esta nueva investigación que estaría ocurriendo. Entre ellos vamos a ver los diferentes cargos que han huido. Entre los ejecutivos de alto nivel de Binance que se van, se incluye el consejero general, el director de estrategia y el vicepresidente de cumplimiento. Todos abandonan a CZ ante la investigación del departamento de justicia, según nos comenta Fortune. Y como siempre se diría en un dicho popular, cuando el barco se hunde, las ratas salen. En este caso, grandes ejecutivos de Binance estarían huyendo ante unas posibles investigaciones del Ministerio de Justicia de Estados Unidos a nivel global. En este caso, ¿qué es lo importante de todo esto? Las excusas que han hecho. Señores, hemos visto unas excusas que desde luego a mí me han dejado totalmente loco. El vicepresidente senior de cumplimiento, Steven Christie, nos comentaba por qué estaba huyendo. Este es su Twitter privado, que habría tenido un millón de visitas en el último y lo que hacía. ¿Y qué es lo que decía exactamente y lo que nos vuelve locos? Según él, habría dimitido en estos momentos muy agradecido de lo que había hecho su empresa, de lo que había hecho Binance, viendo que ha sido una de sus mejores tiempos en lo que ha podido trabajar, que han invertido la que más dinero, pero se tiene que ir de este trabajo maravilloso, como él comenta, en el que le dan mucho dinero, en el que invierten mucho dinero y en el que todo funciona tan bien, porque, palabras explícitas suyas, su mujer está infeliz debido a todo el trabajo que está acarreando al estar en este puesto y que quiere quedarse más tiempo en casa simplemente para estar los dos más juntos. Que cada uno saque sus propias conclusiones, pero esta ha sido la respuesta de por qué el vicepresidente de cumplimiento de Binance, ante unos posibles temores de una investigación del Ministerio de Justicia, se va de su puesto de empleo porque su mujer es infeliz y él quiere que su matrimonio, y al igual que toda su familia, cojan un buen ritmo, un buen rumbo, y por ello va a dedicar más tiempo a este. Y ahora mismo solo os quiero decir una cosa, no matéis al mensajero y simplemente observad la noticia porque para mí empiezan a cuadrar algunas cosas que antes no acababan cuadrando. Imaginar un supuesto caso señores. Al igual que en anteriores bullruns, para que nosotros nos vayamos a un buen bullrun de verdad, al que podría venir de aquí al año que viene, siempre tiene que haber un cisne negro, algo que limpia todo el mundo y que traiga tanto miedo al mercado que provoque que todo el mundo desaparezca de este. Estamos hablando de que llevan años intentando tirar a Binance del podio, y mágicamente. Estamos hablando de que todo ocurre a la vez se estaría empezando a abrir una investigación a Binance. Desde el Ministerio de Justicia de Estados Unidos, que parece que les tiene pillado con algo y bastante grande, todas sus gerentes, su gente con altos puestos ejecutivos dentro de la empresa, también se van de Binance. Y empezamos a ver cómo el barco podría empezar a hundirse, aunque por ahora no se ha llegado a ver nada extravagante. Todo mientras TUSD, ya hemos visto los anteriores rumores que sabían que no había ninguna reserva y que el que principalmente estaba usando estos TUSDs para provocar los movimientos del mercado estaba siendo Binance en las últimas semanas. Y qué casualidad, que cuando todo huele bastante a chamusquina, mágicamente, todos los grandes bancos dicen que van a entrar dentro de Bitcoin. Y no solamente van a entrar dentro de Bitcoin, sino que van a dar instrumentos de ETFs, de spot, para que todos los retailers puedan llegar a comprar, porque ahora ya sí que sí, ahora sí, ya no ven ningún problema con Bitcoin. Ahora sí es una reserva de valor y como traíamos en el anterior vídeo, Larry Fink, el CEO de BlackRock, ya decía que tenía todo el mundo que poder tener un pedacito de Bitcoin, ya que era una reserva de valor como el oro, pero digital. Llamarme loco. Pero, ¿qué os parecería esta tesis tan extravagante que tengo yo? En lo que llevamos de Bermarket, no ha habido ningún cisne negro. Hemos tenido FTX, sí, eso es un cisne negro. Pero, como estamos acostumbrados, suele haber dos. Uno, todavía, justo antes de ese último movimiento que tenemos antes de elevarnos grandes porcentajes. ¿Cómo de bueno sería un cisne negro? En el que simplemente hay una gran problemática con Binance y hay una gran problemática con TUSD, en la que ya se verá cómo acaban a nivel legal o judicial, se aguantan con las reservas que tienen y eso provoca una gran caída del precio. Pero, mágicamente, al igual que pasaba en el anterior Bullrun, eso acaba siendo recuperado en V. Vuelve a subir rapidísimamente. ¿Por qué? Porque también, justo, mágicamente, los ETFs de Spot, para ese marco temporal, aquí a unos cuantos meses, prácticamente un año, ya estarán aprobados. Y dicen, sin el jefe dentro del cotarro, mejor aprovecharlo nosotros y acabar tirando con el precio. Lo que acabaría provocando que, simplemente, Estados Unidos pueda tener mucha más manipulación dentro del precio de Bitcoin que lo tiene ahora. Para ello, como se dice, hay que acabar con el rey. Parece que lo siguen intentando y, desde luego, ya están metiendo competencia, como estos ETFs a Spot que estamos viendo dentro del mercado. Por ahora, simplemente, dejémoslo en una suposición, pero quiero que se os quede a todos. Señores, ¿vosotros creéis que, desde donde estamos, simplemente va a empezar un Bullrun y nos vamos a ir to the moon sin ningún mechacito hacia la parte baja? Sin ninguno, aunque sea rápido, para intentar provocar miedo y que podáis vender vuestros Bitcoins a un nivel más bajo antes de un Bullrun? Algo tiene que pasar. La cosa es, ¿qué noticia tan negativa puede hacer que gente, que en estos momentos está holdeando a largo plazo, acabe vendiendo sus Bitcoins? Para mi gusto, y sinceramente, me gusta mucho esta tesis de provocar investigaciones dentro de Binance a la vez que decir que tu USD es insolvente, porque en estos momentos lo es hasta que recupere todas sus reservas, y de mientras, por detrás y sin que nos pegan con todas esas malas noticias, empezar a comprar Bitcoins para el ETF a Spot, que nada, acabará saliendo. Pero pasemos ya con análisis de Bitcoin. Simplemente os quiero recordar una cosa y os lo traigo. Este miércoles tenemos el CPI norteamericano y con ello, como se ve, hay una gran diferencia entre el CPI del año pasado, justo el spike que pegó en este último mes, en el mes de julio, por lo cual, como se puede llegar a barajar en el calendario económico, estaremos hablando de que prevén una bajada del 4% a 3,1%, una bajada muy alta debido a que, obviamente, es una inflación interanual y como sigamos al ritmo en el que estamos viendo por pantalla en el spike que pegó en los últimos meses, sí que vamos a tener algún problema. Con esto dicho, os debo un directo, porque no lo hicimos hace ya unas semanas, así que este miércoles va a ser ese día. Vamos a tener directo por el canal, así que si os gusta la idea, por favor, dejadme en los comentarios de qué queréis que hablemos. Y, obviamente, no os olvidéis uniros a Justo Telegram, porque allí pondré una encuesta sobre de lo que queréis que hablemos durante todo este directo, que espero que pueda durar bastante tiempo. Ahora, hablemos del rally que estamos teniendo en las últimas semanas, desde Bitcoin y desde la bolsa americana. Este gráfico nos engloba la bolsa americana y ¿qué es lo que estamos viendo? Que los osos se retiran, señores. Por pantalla estáis viendo un gráfico en el cual nos muestra cuándo están deshaciendo sus posiciones cortas los especuladores. ¿Qué quiere decir esto? Que si el gráfico sube hacia arriba, hay cortos que se están cerrando a pérdidas. ¿Ok? ¿Se entiende? Perfecto, ¿no? Mirar el pedazo de spike que llevamos en los últimos meses con este rally. La gente en Estados Unidos empieza a creerse el rally que estamos viviendo. Es más, no se veía un cierre de posiciones bajistas tan elevado desde junio de 2020. Estamos hablando del COVID. Con esto mucho cuidado porque si los osos empiezan a rendirse ahora y todo el mundo ya sí que si está alcista, teniendo en cuenta cómo está de vertical la bolsa, algún retroceso para los próximos meses podemos empezar ya a pensar. Pero ahora sí que sí, vamos a pasar con el análisis técnico de Bitcoin, pasando primero por las liquidaciones, pero no sin antes recordaros, señores, que vamos a tener una campaña exclusiva. A la vez que os podéis unir ahora a la comunidad privada que tenemos, señores, algo inédito. Durante todo el mes de julio vais a poder operar sin comisiones en OKEX. Estamos hablando desde el apartado de spot y el apartado de futuros únicamente para nuevos miembros que se unan con el link que tenéis justo abajo en la descripción. La verdad, me parece algo increíble que haya durante un mes entero cero comisiones. Cero, señores. Podéis hacer las operaciones que vosotros queráis hasta un máximo de 2.000 dólares gastados en comisiones, que como se comprenderá si alguien llega a esos niveles, está un poquito enfermito. Con esto ya comentado, empecemos con las liquidaciones de Bitcoin. Gráfico de 7 días de Bitcoin. ¿Y qué es lo que tenemos, señores? Una primera parte por la zona de los 29.700, la parte de los mínimos, un poco más cargada de lo normal. Por la parte alta tenemos algún nodo en la zona de los 32.000 que empezaría a cargarse, pero que no nos llama todavía lo suficiente la atención para que pongamos nuestra mira. El gráfico mensual de Bitcoin lo tenemos igual que como lo dejábamos ayer. Nuestra zona importante en la zona de los 25.000, por debajo, los 24.800 y como no habríamos quitado la zona de los máximos del todo, se nos habría quedado un mini píxel en la zona de los 31.700 dólares. Gráfico de 7 días de liquidaciones de Ethereum y en Ethereum no hay prácticamente nada de liquidaciones, salvo un pequeño cluster que ni siquiera está amarillento en la zona de los 2.000 dólares. Y en un gráfico de un mes, ya sí que tenemos algo más representativo en Ethereum, la zona de los 2.100 que sigue totalmente amarillenta y una muy buena zona de liquidaciones para el largo plazo, para dentro de dos, tres semanas. Y luego, obviamente, las zonas más importantes las encontramos ya bastante más abajo, por debajo de los 1.600 dólares. En los últimos días el precio de Bitcoin prácticamente se ha quedado inamovible, solamente moviéndose desde los 30.400 hasta como mucho los 30.100, un movimiento de 300 dólares que está haciendo que la volatilidad se relaje mucho después de los días que llevaba anteriores. Con esto, una cosa importante a tener en cuenta, señores, la distribución de la que hablábamos por el canal sigue en pie. ¿Qué quiere decir? Que mientras que no se rompa el máximo que tenemos en la zona de los 31.600, habría que ver cómo acaba esta distribución, que quiere decir que a partir de este momento todos los máximos que tenemos van a ser decrecientes. Ahora estaremos posiblemente buscando este retroceso y a partir de ahí, obviamente, para que esto siga cumpliéndose, el siguiente máximo tendría que ser decreciente y así sucesivamente hasta que al final acabemos rompiendo el rango en el que nos encontramos. Con todo esto dicho y para la gente que se queda al final del vídeo, probablemente el lunes, martes, uno de los dos días, acaben no trayendo vídeo porque tengo un viaje ya preparado. Voy a intentar dejar este último domingo algunos vídeos preparados para que se puedan llegar a subir, pero el análisis técnico a lo mejor va a tener que acabar esperando. Recordad que en miércoles, posiblemente, casi garantizado al 100%, tendremos ese directo en el CPI para ver qué es lo que pasa en el mercado. Así que con todo esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!